Bienvenidos a Askinsverse, este no es nivel, este es supervivencia, super extremistima. No manches cuanto duro ese talisman. Es supervivencia, tienen que apurarme. Ravido, revido, revido, revido. Ah no me falta este. Primera estrellita completada. Rápido, 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 de supervivencia, así que me tengo que apurar o poder perder. A ver paraguas desde acá. Ah miren con el siguiente talisman. Digo uno de esos. Un premio. Listo. Rápido, necesito acabar esto rápido. Listo. Algo, co, 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 co. . Y esto ya llevo Tres estrellitas Va más rápido El tiempo Tres estrellitas Tres estrellitas No manches No manches No manches Se me acaba el tiempo Tres estrellitas Tres estrellitas Me faltan 6 No 5 Me faltan Ya casi Ya casi Ya casi Ya casi Aguanta tiempo Uy el tiempo Va más rápido De lo que no hay Vamos 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 Falta poco Falta poco Falta 5 estrellas Solamente Aguanta Aguanta Tiempo Aguanta Después Se me ha quedado Tres estrellitas Tres estrellitas Tres estrellitas Tres estrellitas Tres estrellitas donde hay una acta para tomar todo esto y así que no consigue rayos maldita sea maldita sea se va a acabar el tiempo se me acaba 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 el tiempo esto se oyen que dice nada y es porque le he dicho un provecho se me acaba el tiempo me falta a través de la borrera vamos 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 chin falle aquí ya tres estrellas tres estrellas sí sí regrésate tiempo regrésate go 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 ¿Qué estás haciendo? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué?